El Ecuador Yo creo que es bendecido por la cantidad de oles que tenemos Es un país pequeño que estamos golpeados por dos sueltos Estamos en la mitad de Ecuador hasta la zona ecuatorial Tienes olas todo el año Amor portátil inalámbrico y sonoro Termina siendo vitamina de cualquier modo No existe el amor virtual Porque todo lo que sientes es real Real y vitamínico Real y sentimental Real y vitamínico Real y sentimental Amor inalámbrico Amor inalámbrico Amor inalámbrico Amor inalámbrico Amor inalámbrico Ni de la lluvia ni del viento que va Se me duerme el cuerpo Se queda todo en pausa Se vuelve eterno El tiempo no pasa Quedémonos aquí Si quieres No hablemos Cállate Y olvídate Que estamos lejos El tiempo está enfermo Corre y no para No escucha sentimientos Borra las palabras No tengo memoria Se me olvida tu cara Pero no la esencia No el olor ni las ganas No hay promesas Hay amor No hay dolor Hay amor No hay dolor Hay amor No hay dolor Y ya